¿Listo? ¿Que? En ningún momento son un jugo antes de nada ¡Derechito! Estaban a matar acá, se van a matar La verdad, ve, estoy sincero ¡Ay, ve que que la basta! ¿Te parece? Pero mira, mira Me parece Esa musculatura ¡Vamos, Perdon! ¡Vamos, Perdon! ¡Vamos, Perdon! Esa musculatura, ¿eh? ¡Vamos, Perdon! ¡Vamos, Perdon!